Avanza el proyecto de la convocatoria Sur Sostenible, en donde los diferentes municipios de Nariño tienen la oportunidad de participar en conservación y protección de la biodiversidad. Muy complacidos, la verdad, tuvimos una muy buena convocatoria, una muy buena acogida. Sur Sostenible le apuesta a la conservación de la biodiversidad, le apuesta a la conservación del recurso hídrico, elementos fundamentales para la vida de todos los nariñenses y pues de verdad, es una apuesta planetaria, ¿verdad? En este orden de ideas convocamos a 15 municipios, recibimos 191 propuestas, que pues realmente es un número importante de organizaciones de base comunitaria que le están apostando al tema ambiental en estos 15 municipios, complacidos con este resultado. Y en este momento estamos entonces iniciando ya el proceso de evaluación específica de cada una de las propuestas y quiero compartirles justamente cuáles son esos avances hasta el momento de la convocatoria Sur Sostenible que viene liderada, por supuesto, por el señor gobernador, el doctor Camilo Romero. Hasta ahora se han registrado 191 propuestas, siendo el municipio de Cumbal el más alto con 31. El proceso a seguir es calificar las propuestas que cumplan con los requisitos. Un total de 191 propuestas, entonces vamos a iniciar ya, o estamos en este proceso, una vez sistematizado toda la información, ver qué propuestas se presentaron en función de la primera categoría que es biodiversidad, que es uso, conservación de la biodiversidad y adicionalmente está el tema de la conservación del recurso hídrico. Entonces estamos justamente haciendo esa lectura de qué propuestas van hacia una categoría, hacia la otra y entramos entonces ya con el comité directivo de esta alianza estratégica que hicimos entre la gobernación de Nariño, por supuesto, con PNUD y con el fondo GEF.